Muy bien, síntesis resumen como en clases. Para las, si dejamos las regiones, para las medidas que van a entrar en vigencia entre el quince y el treinta y uno de enero. Ah, sí, se va a demorar un poquito. Ah, ya, se está reiniciando. Bueno, hay aquellas que no tienen que ver con ninguna de los grupos de regiones y que como dijo el presidente hay que tener presente de manera permanente. Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados, evitar aglomeraciones, por favor restringir y fiscalizar el aforo y el uso de medidas de bioseguridad en el transporte público, sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeraciones o concentración de personas en espacios cerrados, usos de playas todavía cerradas hasta tener los protocolos en coordinación con los gobiernos locales, promover el trabajo remoto en los sectores públicos y privados. Y ahora sí, en la síntesis para cada una de las grupos de regiones, para las regiones que tienen alerta moderada, es decir, Amazonas, Ayacucho, Huancabelica, Loreto, San Martín, y Ucayali, las medidas son las siguientes. En cuanto a los aforos, casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicas, al cuarenta por ciento, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, y tiendas al cincuenta por ciento, restaurantes al sesenta por ciento, iglesias al treinta por ciento, inmovilización social obligatoria de once de la noche a cuatro de la mañana, para las regiones que están en la columna de alerta moderada. Para las regiones que tienen nivel de alerta alto, que son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, y Tumbes, las medidas específicas para este grupo de regiones son la restricción del tránsito vehicular los días domingo, aforos de casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicos al treinta por ciento, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas al cuarenta por ciento, restaurantes al cincuenta por ciento, iglesias al veinte por ciento, inmovilización social obligatoria de nueve de la noche a cuatro de la mañana. Para las regiones que están en el nivel de alerta muy alto, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura, y Tacna, las medidas son las siguientes, restricciones en el tránsito vehicular los días domingo, y además restricción del tránsito peatonal también los días domingo. Los aforos permitidos para casinos, gimnasios, cines, teatros, y artes escénicas, el veinte por ciento. Para los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, y tiendas, treinta por ciento, restaurantes al cuarenta por ciento, iglesias al diez por ciento, y la inmovilización social obligatoria es de siete de la noche a cuatro de la mañana. Entonces, esto igual van a tenerlo por escrito para que puedan tener claramente en la nota de prensa las disposiciones, solo faltaría, señora premier, el anuncio para los viajes. Sí, vamos a complementar con los anuncios para los viajes, pero antes quisiera decirles que la norma, el decreto supremo con todas estas medidas, será publicada el día de mañana, y por tanto, entrará en vigencia pasado mañana, es decir, a partir del día quince de enero hasta el treinta y uno de enero, estarán vigentes las medidas que hemos mencionado. Quiero señalar también que hemos sostenido reuniones con los representantes de los gobernadores regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y las Mancomunidades Regionales, así como también con los representantes de las municipalidades, los alcaldes, representantes de Mancomunidades Regionales, o perdón, Mancomunidades Municipales, AMPE, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes hemos conversado de estas medidas, y también de este enfoque de adopción de medidas desde la realidad territorial. En cuanto a las a los vuelos internacionales, continúan suspendidos los vuelos provenientes de Europa hasta el treinta y uno de enero, ustedes saben que esa medida se adoptó a partir de la variante COVID, y les cedo la palabra a la ministra de Comercio Exterior y Turismo para que complete esta información. Gracias, Premier. Bueno, sí, esa precisión importante, como ustedes saben, en la actualidad, aquellas personas que ingresen a nuestro país, tienen que venir con una prueba negativa PCR, esto se mantiene todavía vigente hasta el treinta y uno de enero, asimismo, también tienen que cumplir con un periodo de cuarentena de catorce días, lo cual se mantiene vigente, sin embargo, se va a dar una facilidad, que es aquellas personas que quieran hacerse una prueba adicional al sexto día de la cuarentena, y si esta sale negativa, pueden continuar con su recorrido con toda normalidad. Este es un pequeño cambio que se está introduciendo en esta norma que, como les repito, tiene vigencia, o va a tener vigencia hasta el treinta y uno de enero. Gracias. Bien, creo que eso era todo lo que teníamos que comunicar por el momento, y solamente un tema adicional que no ha salido en las preguntas, pero en los últimos dos días, aproximadamente, hemos visto una serie de preocupaciones y preguntas sobre la privatización de la vacuna contra el COVID. Quisiera indicar con toda claridad que el decreto que dio origen a esta mala interpretación realmente es simple y llanamente hablaba de un registro de sanitario y nada más. Quisiera dejar completamente claro, quisiera dejar realmente establecido que en este momento es el gobierno peruano quien está negociando con los proveedores de vacunas. No tenemos información sobre ninguna empresa privada que lo está haciendo, ni tampoco que ninguna de las empresas proveedoras de vacuna esté negociando con empresas privadas en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, estas preocupaciones son totalmente infundadas, el compromiso del gobierno de transición y emergencia es asegurar la vacunación universal sin discriminación y gratuita para todos los peruanos a través del sistema público. Eso sí, con la participación y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, de gremios, de colegios profesionales, del sector privado también. Esto es un esfuerzo conjunto en el cual tenemos que participar todos. Pero por favor, que no quede la menor duda que la vacuna estará disponible gratuitamente para todos los peruanos y peruanas en el plazo más breve.